Hola, soy Constanza Palma, seleccionada nacional de Hockey Césped y parte del Team Gatorade. Hoy día les voy a mostrar distintas técnicas de dribbling y de conducción para que puedan mejorar sus movimientos. ¡Vamos! Primero vamos a poner seis conos en línea recta con un metro de separación. Acá vamos a ver la conducción en zig-zag, pero solo con el derecho. Para esto es importante que cuando paso por el revés del cono, por el izquierdo del cono, tengo que sacar mi codo izquierdo y pasar mi cuerpo. Y cuando paso por el derecho del cono, envolver la pelota con mi derecho para protegerla. Acá vamos a ver el enganche de izquierda a derecha para poder eludir al rival y así superarlo. Para eso vamos a llevar la pelota sobre nuestro pie izquierdo. Vamos a pisar por nuestro pie izquierdo para luego salir hacia nuestra derecha. Entonces es importante que vayamos como si íbamos a ir hacia el lado, hacia ese lado y al último minuto piso y salgo hacia mi derecho. Recuerda siempre hidratarte con Gatorade antes, durante y después de tu ejercicio para que así recuperes todos los electrolitos y carbohidratos que perdiste durante tu entrenamiento. Por último, vamos a ver el Rolly Goal, que consiste en llevar la pelota desde el lado derecho hacia el izquierdo del cuerpo para poder superar al rival por su lado derecho. Para eso es importante que llevemos la pelota un poquito hacia atrás del cuerpo para luego ganar con nuestro revés. Bueno, espero que esto les sirva para que mejoren su técnica en el hockey y si les gustó el contenido no olviden suscribirse en Gatorade.se. ¡Chao!